Hay muchos que dijeron ser mi pana se me han virao Ahora cada lugar rata una puta a mi lado Pero no se me olvida quien me traiciono a mi Donde lo pillo le voy a meter a él pa' ti Nosotros tenemos todo lo que tu quieres tener A tu gata yo se la voy a meter No hay que morderle la mano al que le dio de comer Estaba abajo y ahora me nombran, o sea él Nosotros tenemos todo lo que tu quieres tener A tu gata yo se la voy a meter No hay que morderle la mano al que le dio de comer Estaba abajo y ahora me nombran, o sea él Todos ustedes me maman el bicho a mí, no necesito a nadie pa' poder subir Yo tengo piquete, me dicen esta fire, baby, no le bajamos, no aguantan la presión Yo Jefferson, somos la nueva generación, puta me llamo y sin querer le di sin contar Después de tres polvos nos fumamos un flunk, si te pones bruto con nosotros te vamos a dar el borrador Cada nena la mando a Colombia a ponerse de silicón, al que se nos pide le apretamos el botón Nosotros no andamos con falsos y gemes crey Nosotros tenemos todo lo que tú quieres tener, a tu gata yo se la voy a meter No hay que morderle la mano al que le dio de comer, estaba abajo y ahora me nombramos a él Nosotros tenemos todo lo que tú quieres tener, a tu gata yo se la voy a meter No hay que morderle la mano al que le dio de comer, estaba abajo y ahora me nombramos a él Todos me gritaban, todos me gritaban, tú sabes que decían que yo no podía Tirando billetes en la guía, cabrón esto todavía me tiran, ey Todas las babies tirándome a mí, tú sabes nosotros tenemos el beat Cabrones tirando el fire y pipí, cabrón le metemos todita en la baby Nosotros podemos frontear, porque podemos, nosotros le metemos Prendiendo un blunt, pasamos toditos los días, tú sabes nosotros tenemos la villa Cabrones todita en la baby con nosotros prendemos el blunt, tú sabes nosotros le metemos todita en la baby O sea él, la nueva generación, nosotros le metemos cabrón, tú sabes Jefferson Todita en la baby con nosotros nos vamos a quedar Nosotros tenemos todo lo que tú quieres tener, a tu gata nosotros le vamos a meter No hay que quitarle la mano al que le dio de comer, estaba abajo y ahora me nombran Jefferson Nosotros tenemos todo lo que tú quieres tener, a tu gata nosotros le vamos a meter No hay que quitarle la mano al que le dio de comer, estaba abajo y ahora me nombran Jefferson ¡Algo sobre todo un Oho! Quitarle la mano al que le da Nueve